bueno hemos llegado donde vamos a entregar el primer paquete pues en mi canal se va a entregar tres paquetes y los nueve restantes se va a entregar en el canal de mister garra así que vaya suscribirse a mister garra vaya a ver los demás casos de ayuda que vamos a hacer los demás paquetes que vamos a entregar así que acompáñenme se llevaron tres ya un varón que tenían ella y las tortugas son bonitas las tortugas wow mateo hay como unas ocho no cuatro ahí nomás no le estoy contando que se la robaron como ahí las dejaba yo y solo le ponían la mano hacia la puerta se llevaron dos hembras y dos varones ya viste los patos mateo en serio y con quien se creció usted con mi abuelito y mi abuelita no era ni abuelita propia no que era madrastra de mi papá ok pero ella la creció usted era así esa señora mire que bueno digo yo que si ella estuviera viva yo no sufría claro ella cuidara de usted mire pues y esta casita quien se la hizo esta la hizo la muchacha la hija suya sí amén ellas la hicieron que bueno ya que como el temporal estaba cuando lo hicieron pues se les quedó algo con derecha claro porque teniéndola aquí para ella clavar arriba y teniéndola al otro lado para que no se fuera a ir por abajo y cuando llueve no se le mete el agua como no entonces se mojan cuando llueve y se me corren todas las aguas porque toda el agua eso rota y ahora aquí viene si entonces no pueden dormir cuando cuando llueve tienen que estar pendientes del agua ah pues si mire y a donde trabaja su hija allí en Catarina oh ahí trabaja si allí trabaja en casa le toca pesado ah pesado porque 5 dólares de poquita para el centro de ella si hay veces que viene que ni quisiera andar la llamo le toca trabajar este para otra persona y también aquí en su casa y en la casa también y el amor que usted desarrolló para los animales de donde nacen porque veo que tiene palomas tiene torturas tiene patos yo todo el tiempo toditito el tiempo estuve allá en el pueblo yo en la pata de la cama tenía un montón de gallinas un gallo le llevaba otros pollos y echaba las gallinas y los mandaba a vender a San Salvador oh mire con la hermana Maura con la hermana Maura nos mandaba a vender ajá ella me llevaba a todos los varones estoy llorando el gato cuantos años tiene? mire yo para que le voy a decir yo no 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 me acuerdo chus jesús 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 ya tiene varios si si no se acuerda porque ya tiene varios si tengo varios pero de ochenta dice para arriba de ochenta y uno a ochenta y ocho si seguramente ya tiene más de ochenta bueno bueno aquí las encontramos con niña su nombre? Pedrina Pedrina Abrego de más de ochenta años bueno ahorita vamos a hacer la primera entrega el primer paquete de los doce que hicimos eh ahí me encuentro con Mr. Garra que me acompañó hoy pues a hacer ahí la entrega y este paquete viene de parte de él de parte de él de la persona de él y él tiene una fundación de ayuda gracias así que este paquete viene de parte de él algunas palabritas que le dijera a él bueno yo lo que le diré es que el señor los va a proteger ¿verdad? ni de que la que ande ni de que la que ande si y están dormidos pues le va a cuidar nuestro padre si es cierto si así que así se lo entregamos este nos da mucho gusto que nos haya recibido en su humilde casa a la hora que pueden venir pueden venir que aquí estamos yo no salgo que bueno aquí la encontramos yo no salgo porque no veo me pierdo por allá al salir si si yo no salgo si quizás algo solamente que vaya alguno con él claro así es bueno el primer paquete vamos a entregar dos más y los nueve paquetes restantes los van a ver en el canal de él de Mister Garra y van a ver a las personas diferentes casos pero gracias a Dios pues Dios nos dio la oportunidad de estar hoy aquí porque todo esto viene de parte de Dios nosotros somos un puente somos nomás una mano amiga pero esto lo hace posible Dios porque él él pone las personas como este varón como muchas personas más que dicen yo quiero ayudar a más necesitados y ahí está así que gracias por recibirlo y pues como pueden ver aquí vamos en el carro ahorita buscando la segunda familia llevados recursos que vamos a llevar lo que es paquetes de víveres ahorita vamos aquí buscando la segunda familia vamos en el pica ahí ya me voy a caer hay una rama aquí vamos hay otra rama ahorita vamos aquí en el pica buscando lo que es la otra familia porque donde esté la necesidad ahí vamos a llegar nosotros porque no los va a tener ni piedras ni caminos feos ni nada ahí vamos nosotros para adelante para adelante para adelante porque donde hay necesidad hay que llegar aquí vamos pasando calles algo feas pero ahí vamos ahí está el agua ahí está el agua bueno ya llegamos donde la otra familia tipo el manguito ahí llegamos a la segunda familia descansando después de un largo día por aquí venimos a darles una vuelta a darles una visita para ver cómo anda todo por acá con cuidado una silla, una sillita para sentarla aquí se puede sentar que sientas con cuidado sientas ahí madre con cuidadito toda la noche casi a la noche no durmió uy cuidado cuidado con dolor de estómago y que le ha pasado se ha puesto bastante enferma últimamente y cuántos años tiene ya setenta y siete sí ya está bastante mayor y usted cuánto tiene mire mire hoy en en este mes de septiembre el 8 de septiembre usted setenta y sí setenta y dos no en setenta y cuatro años setenta y cuatro años setenta y cuatro años ya pesan los años verdad ya este tiempo bastante ya bastantes años ya bastantes años sí tengo unos años de vida sí y aquí han vivido siempre en esta casa primero vivimos por allá más delantito allí nos quitamos porque como era de adobe y a ella le daba miedo la casa de adobe si y los pasamos para acá me dice ella creo que hace una caca de horcoles que resiste un poquito más claro entonces fue de que hicimos este pedazo construyeron esta sí ya y cuando llueve no se moja pues por la gracia de dios todavía no porque como no se han rompido las láminas pero ya están todas mojosas sí es cierto sí y tienen electricidad el hígado se regala la corriente la luz para la noche sí el hígado se regala sí y allí nosotros agua potable no tienen nada claro los hicieron esas cosas que están ahí que iban a dar el asunto del agua potable pero como en eso que la compañía se se fue ya no echaron agua solo ustedes dos viven aquí sí los hijos todos se fueron sí están todos aparte ya se los gastó nosotros y mi hermano que ves que viene también a visitarlos sí ya estamos aquí ves que estamos los tres claro sí sí ah pues nosotros veníamos a entregarles una pequeña ayuda que les mandaron por ahí sí ah sí de parte de algunas personas ah sí de parte de algunas personas entonces ahí se las venimos a entregar ah pues muy agradecido por todo es poco pero las personas lo hacen con mucho ah de mucho corazón y con la mejor intención sí pues muy agradecido yo les agradezco también pues porque como yo ya no puedo ni trabajar la verdad que aquí pasamos pues como a más bien a la voluntad de las personas claro claro que bueno pero siempre hay gente de buen corazón así es que ayudan un poquito ah así es perfecto bueno gracias por habernos recibido en su casa y me gustaría mostrar algunas tomas de cómo es su humilde casa ahí está Mr. Garra cómo viven aquí en... cómo se llama este lugar? aquí es la cooperativa de las tablas cooperativa de las tablas vamos a buscar la tercera familia ya para hacer la entrega del... para hacer la entrega del tercer paquete de este día pueden ver pues aquí vamos con todos los poderes va a salir movido el... el video un poco, no se van a marear seguimos, seguimos vamos recto, 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 recto como pueden ver ni las calles feas los detienen nosotros ahí va Mr. Garra manejando ahí va Mr. Garra manejando ahí va Mr. Garra manejando bueno y como pueden ver seguimos aquí está un poquito fea la calle pero... ahí vamos no más hay que agarrarlos bien porque si no los vamos a caer hay que agarrarlos bien où etc miren qué bonito las melpa ya dobladas Dele, dele, sigue a la calle A perder medio a Geneva Dele, dele, dele En el seguimos, no va a tener corrido Dele para arriba Para que de vuelta Ahí arriba, dicen No, vaya a dar vuelta Ahí arriba Ya me botaban los dientes a Ram Para agarrar el teléfono los dientes me iba a botar Y son canales que vienen participando a través de la necesidad Entonces, este, le digo yo Ah, pues no, bueno, si todo viene del día arriba Pues, que, 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 que mal vale Algún día yo, yo voy a, voy a poder comunicarme Porque yo pienso ir unos mitillas Porque estoy bien enfermo Si yo, miren No hay broma Que yo, si, si, si no es esto No es que para trabajar Para trabajar solamente En una vigilancia puedo trabajar Para trabajar así de cuma o con bomba O nada puedo hacer Ya no aguanto Y ya estoy, ya estoy desfasado directamente Casi de lo que es el trabajo Sí, sí Entonces, y le digo, bueno Si Dios lo permite Vamos a ver cómo nos comunicamos con el Señor Pues, creo que no son ni el de ese mismo Tal vez no son de los mismos de ustedes Pero sí Sí, nosotros básicamente Lo que estamos haciendo es Llegando a lugares como estos Y dando a conocer La historia de ustedes al mundo Compartiéndola con ellos Y gracias a eso Muchas personas que comunican con nosotros Conseguimos ayuda Y esa ayuda Se la traemos a ustedes Qué bueno El día de hoy únicamente veníamos A darle una pequeña entrega De un paquetillo De unos víveres Que por ahí Nos encomendaron unos muchachos Este, es algo pequeño Pero vienen con mucho cariño De parte de ellos Y algo les va a servir Pero sí nos gustaría Que nos mostraran Cómo viven Aparenta pequeño Pero Lo harán cogir todo el corazón Sí, correcto Ya nos la saludamos a ustedes Buenas tardes Hice ver Pues que la La Este Vienen Vienen viendo pues Por la necesidad Del más necesitado Claro Nos costó llegar hasta aquí Ya venía con miedo yo Porque pensé que nos íbamos a quedar Medio camino Pero me alegro Que hayamos llegado Pero traían buen guía Sí Traíamos buen guía Él nos vino diciendo Cómo llegar hasta acá La hermana También Pues Sí Gracias a ella Ella dio a conocer La necesidad a él Qué bien Y gracias a él Que nos contactó a nosotros Nosotros pudimos Llegar hasta aquí A visitarlo Gracias a Dios Ah por veces Nos asustan Hay unas manchas de coyotes Como en lo oscuro Sí Está bien solo Unos pedacitos de lamparita No Así no le tienen miedo A las lamparitas chiquitas Necesita algo más potente Gracias a Dios Mejor fui comprando mallitas Y fui cerrando Porque Para que no den Sí Sí Primero por los niños Porque a veces descuida uno Su nombre Francisco Y su nombre Soy la Milagro Milagro Entonces así es como viven ellos Acá en el ¿Cómo se llama este caserío? Cooperativa Las Tablas Cooperativa Las Tablas ¿Puedo entrar a su casa? Sí ¿Puedo entrar a su casa? Bueno ahí está Mister Garra Pues aquí andamos Con él entregando paquetes En la cocina Ya está la señora Preparando las tortillas Para la cena ¿Cómo está? Bien Se huelen deliciosas Esas tortillas Y acá tenemos Bueno ahí están las tortillas Miren qué rico Y ahí está la gallina Ya Ya vamos a comer Ya vamos a comer Hola Hola La tortilla hecha en casa Sabe mejor Que la que compra uno Son buenas Aquel ya vio juguetes Bueno vamos a ir Mira aquí va Aquí va Aquí va Aquí está Aquí está Aquí está Muy humilde también De paro Entonces Los señores viven aquí Humildemente Les vamos a dar otro recorrido Rápidamente Cuando se viene la lluvia Y tenemos que salir de aquí Antes Que el camino se ponga mal Pueden ver cómo viven